Música Buenas tardes a todos, buenas noches desde España. En primer lugar agradecer a la organización de este congreso la invitación a participar, en este caso con charlas de hombro, esperemos que sea de su interés. Esta charla es sobre la inestabilidad anterior de hombro, específicamente sobre este tipo de inestabilidad y habremos un poquito qué espectros de lesiones hay y cómo tratarlas. Este es el grupo del cual provengo, el Instituto Cubate en Barcelona, un grupo pluridisciplinar que siempre nos acompañamos mutuamente en los viajes. Este es el conflicto de interés, la charla la he dividido entre una contextualización del problema, sus indicaciones, opciones quirúrgicas y, bueno, algunos casos que lo veremos con las propias opciones quirúrgicas. En este caso la contextualización del problema, claro, tenemos un paciente que tiene o puede tener una predisposición, hiperactitud, displasia, ese paciente tiene unas características, su edad, el sexo, el deporte, la gravedad de la lesión, si existe afectación predominantemente de partes blandas, óseas o ambas y a veces un tratamiento inadecuado inicial, lo cual condiciona una alta recurrencia y que sea una patología altamente limitante. Siempre se habla de este trípode para la estabilidad glenomeral, de la parte blanda, la parte ósea y los músculos como estabilizadores dinámicos, la más importante o una de las que más importantes es la parte blanda en estabilizadores estáticos, pasivos. Hay un tema muy importante que es el tema de la laxitud. La laxitud, existen unos criterios porque la laxitud nos aumenta el riesgo de fracaso de algunos tratamientos y por tanto tiene que estar en nuestro algoritmo de decisión terapéutica. Cuando hay una rotación externa en un bipedestación de más de 85 grados, cuando es de más de 90 cuando hacemos un recúbito supino o cuando existe una abducción de más de 105 grados glenomeral aislada o con un sulco de más de un centímetro, hablaremos de que hay una laxitud. Hablaremos de que tenemos una pobre calidad de partes blandas, que es un criterio difícil de cuantificar o de objetivar, pero hablaremos de esta pobre calidad de partes blandas cuando haya un paciente con una luxación atraumática o de muy baja energía con reluxaciones, cuando haya un lado que sea hiperlaxo, es decir, que tenemos uno que lo es y otro que no, esto nos puede hacer indicar que en el lado que sí que lo es puede haber una deficiencia de partes blandas, también nos lo puede indicar una deficiencia de partes blandas si existe una diferencia de un lado a otro de más de 15 grados, cuando existen algunos hallazgos en resonancia que a veces no pueden hacer sospechar y luego, evidentemente, hallazgos interoperatorios como una cápsula muy fina o un labrum muy retraído, desplazado y retraído. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, en la cápsula anterior, como es prácticamente transparente y esta cápsula será tan fina que a poco que haya un mal labrum ya puede haber una deficiencia muy clara de partes blandas o incluso con un buen labrum puede uno reconstruir el tope anterior, digamos, que hace el labrum pero si no hay estructuras acompañantes eso no va a funcionar. Por lo tanto, esto será un indicador o a veces incluso con desgarros como se ve aquí. Entonces, en pacientes que son luxadores de primera vez, pues si hay, evaluamos diferentes parámetros para indicar una cirugía. Si la luxación es atraumática, si existe o no una lesión ósea significativa, si el paciente tiene menos de 20 años, si hace deporte de contacto o es hiperlaxo, hablaremos de una indicación quirúrgica cuando se cumplan los criterios 1 y 2 o el 1 o el 2 con otro criterio. Eso será indicación de cirugía. También lo puede ser cuando cumplan los criterios del 3 al 5. En pacientes que tienen una luxación recidivante, valoraremos un poquito todos estos criterios a destacar, se añade la luxación bilateral y en este caso cualquier factor en presencia de una luxación recidivante será indicación de cirugía. Intentando trabajar un poquito en un algoritmo, lo que veremos es cuando hay una luxación anterior, aplicamos estos 6 criterios y veremos que si tenemos 2 o más factores o el 6 en un primer episodio o más de 1 o igual a 1 en un recurrente, si no es así conservado, si es así cirugía. A partir de aquí, miraremos, depende del tipo de cirugía, si existe una lesión ósea aguda o un báncar de menos del 20%, se reparará, si existe una pérdida ósea de menos del 10% o de más del 20% o más del 20% o dos o más fallos de la operación de báncar previa, será el siguiente escalón de decisión terapéutica. En caso de estas últimas opciones, más de 20% de pérdida ósea y más de 2 cirugías de báncar, se hablará de un latarjet o un toque óseo, nuestra técnica de elección es más latarjet, en caso de un pérdida ósea de menos del 20%, una lesión de báncar previa tratada, sí, se optará por un latarjet, en caso que no, por un báncar con un remplissage, si existe pobre calidad ósea en el paciente con menos de pérdida ósea de menos del 10%, si no existe pobre parte blanda o una reparación de báncar, si sí que existe, miraremos si es reparable o no, si no lo es un latarjet, si lo es, miraremos el GIST, en caso de que sea presente significativo, haremos un remplissage con báncar, en caso de que no, una reparación de báncar y en todos los casos, miraremos que no haya hiperlachitud significativo, un poquito a razón de la parte blanda, cuando decíamos que era de poca calidad, en este caso, podríamos plantearnos una aplicatura cápsula. Vamos a ver algunas cosas en cuanto al del noitrack, miraremos la distancia que existe de glena y la distancia que existe de gilsax, en caso menor es on track, en caso mayor es off track y miraremos también el porcentaje de glena. Mirando desde la parte superior a inferior del defecto, miraremos el ángulo y el radio y con todo esto, se puede calcular, sabiendo también el área del círculo, de la glena, dividiendo y multiplicado por cien, tendremos el porcentaje de defecto. Esto, que podría parecer complicado, es en un Excel, simplemente entrar en el tag, cuál es la distancia entre este punto y este punto y su ángulo. Una vez entrado esto, automáticamente te calcula, con la forma de los senos, etcétera, el 24% en este caso de pérdida ósea. ¿Qué técnica quirúrgica vamos a hacer? Bueno, existen muchas técnicas quirúrgicas, reparación de báncar, báncar óseo, técnicas como la target. Aquí vemos, por ejemplo, una reparación de báncar, estándar, visión, en este caso, de cúbito lateral, visión desde la parte posterior, luego desde el portal superior y vemos el borde anterior de la glena y la cápsula. La primera parte va a ser un importante despegado hasta la parte inferior de todo el tejido cápsulo-labral, que muchas veces se encontrará adherido a la parte inferior hasta que vemos la parte muscular del subescapular. Eso indica que el tejido ha sido liberado por completo. A partir de aquí, por supuesto, tiene que refrescarse los bordes de donde va a ir anclado el tejido y recordar siempre dejar esos dos milímetros a nivel del tornillo para que cuando pasemos la sutura suba el tejido. En este caso, utilizamos un penetrador de tejido con una sutura de transporte y a partir de aquí colocamos los anclajes y a través de la sutura de transporte las conectaremos y la sutura irreabsorbible que viene del anclaje va a pasar a través del tejido. Una vez tenemos esto, el anudado va a producir un aumento del tejido hacia la zona de cicatrización haciendo también el efecto de tope de parte blanda porque se consigue subir el tejido. Aquí veremos cómo irá quedando. Vamos colocando tantos anclajes como sean necesarios para producir lo que vemos aquí desde la parte superior una restauración del tejido cápsula alabar en la parte anterior de la plena. Aquí vemos un detalle de una foto, vemos el portal superior, esto es el borde glenoideo, fijaros, este fallo en la cirugía de Bancar previa un anclaje colocado muy abajo, por lo tanto el tejido estaba reparado aquí abajo. Es un fallo técnico que es importante corregir. Aquí veremos un ejemplo de un paciente que vimos en la resonancia que el tejido estaba muy cicatrizado muy abajo en el cuello de la glena. Aquí parece que no haya tejido y que vaya a ser un caso de un déficit de partes blandas, pero no es así. El tejido está cicatrizado muy abajo y está escondido. Lo que pasa es que por resonancia ya se ha identificado, pero es importante en estos casos trabajarlo, mismo concepto, paciencia, ir liberando toda esta cápsula hasta que se consigue una liberación muy adecuada. Aquí vamos viendo, aún falta un poquito, se sigue trabajando con paciencia hasta que se consigue una liberación, mismos pasos, desvidamiento del reborde glenoideo, óseo, pasaje de suturas a través de un hilo de transporte, anclaje de sutura a través de un hilo de transporte como al anudar, ese caso que veíamos con un labo tan bajado, cicatrizado y retraído, como con paciencia se consigue ir reparando hasta que se consigue la reparación final. Por supuesto, se pueden hacer técnicas sin nudos también, aquí veríamos el tejido reparado desde el portal superior, a diferencia de cómo lo veíamos a la entrada. Recordad también que puede haber lesiones circunferenciales, anteriores, posteriores e inferiores, es infrecuente pero de vez en cuando se encuentran y por tanto se tienen que reparar en todos los niveles. En este caso va a ser útil la creación de portales posteriores y a las 7 y la utilización también de anclajes de guía curva para poder llegar mejor con un mejor ángulo a todos los puntos. Aquí vemos desde el portal superior a anterior, el desbridamiento del labrum posterior y un poquito el mismo concepto. Se desbridará parte blanda a este tejido sangrante, se tiene que conseguir que se libere bien, se liberará o se desvidará el reborde cartilaginoso para producir un tejido cicatricial y a partir de aquí se van pasando anclajes, aquí vemos una guía curva en este caso con un anclaje de tipo suture fix, existen muchos en el mercado y como vamos reparando ese labrum en este caso inferior primero, luego el posterior y el anterior finalmente con la misma técnica de sutura de transporte. aquí iremos reparando, se pueden llegar a necesitar incluso según cómo ocho y a veces nueve o diez anclajes, un mínimo de seis sí que se van a recomendar. Aquí vemos cómo continuamos haciendo la reparación cápsula labral desde diferentes ángulos y el aspecto final una vez conseguido es el labrum posterior, inferior que se ha visto justo antes y el labrum anterior y con esta reparación conseguimos que el paciente quede con una mejor estabilidad. En el caso de bancas óseos muy rápidamente si es un pequeño fragmento se intenta subir pero se hace una reparación predominantemente de parte blanda aquí vemos cómo el procedimiento de despegado y desbridamiento es similar y simplemente en el tejido aquí vemos cómo hay una parte de tejido óseo lo que se va a hacer va a ser abrazar el tejido para conseguir que se incorpore en la reparación y a partir de aquí será lo mismo. Vemos también algún ejemplo de un bancar óseo que a veces ya lo vemos en fase de cicatrización cuando despegamos el labrum anterior ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar el bancar óseo a este nivel ya cicatrizado. Una opción en pacientes que no vayan a requerir una altísima demanda es despegarlo alrededor y subir el tejido en su mismo sitio produciendo este bancar óseo consolidado un efecto de sostén sobre ese tejido blando que vamos a reparar a nivel de la parte anterior de la glima. Si no, claro, hay que hacer una osteotomía sin despegar el tejido de parte blanda llevando todo el fragmento para arriba pero nos podemos encontrar que el hueso haya perdido calidad si hacemos la osteotomía o bien por nuestra hiatrogenia al hacerla o que sea un hueso demasiado pequeño como para que podamos hacer en todo caso un anclaje sobre él y por tanto que acabamos haciendo un anclaje de partes blandas lo cual no va a tener una ventaja y por tanto según cómo si el fragmento está consolidado muchas veces se puede mantener en su sitio y hacer una reparación de partes blandas aquí es un ejemplo y tenemos varios de estos y funcionan con buenos resultados. Lógicamente cuando todo esto no funciona tenemos la técnica de la target ya para finalizar la target se puede hacer artroscopio y puede abierto tanto da buenos resultados es una técnica excelente cuando se utiliza de manera correcta tanto de una manera como otra en este caso vemos un paciente con un importante heel sacs que era off track y con una cirugía previa de reparación de Bancar en dos o tres ocasiones si no recuerdo cuando nos vino y por tanto decidimos un latarjet directamente en este caso la primera fase es quitar suturas previas vamos a ir preparando evidentemente la exposición del intervalo y la coracoides a partir de aquí el portal superior a nivel de coracoides luego ya haremos un raspado de la parte inferior de la coracoides pasaremos un hilo de transporte una vez ya tenemos el hilo en la coracoides por supuesto se podrá poner aquí hay un solo botón se pueden poner dos esta es una técnica un vídeo con una técnica con botón también se pueden utilizar técnicas con tornillos las dos van bien también la técnica con botón sin embargo la encuentro pues muy adecuada porque consigue una fijación igual de buena o por lo menos esta es la sensación cicatriz igual de bien hay menos reabsorción de la pastilla ósea bueno tiene también sus ventajas es una técnica que a mí me gusta mucho la del botón se hace una sección de la base de la coracoides a partir de aquí pues por supuesto se va a hacer el split del superescapular con todas las pecaciones necesarias sobre todo para el nervio axilar como todos conocemos y a través de ese split lo que se va a hacer es colocar la coracoides como vemos aquí y con uno o dos botones fijados a nivel posterior de la glena conseguiremos una adecuada estabilidad es una técnica que tiene muy buenos resultados también se podrá hacer abierta indicaciones cirugías abiertas previas necesidad de cirugía concomitante con procedimientos abiertos por ejemplo cirugía sobre cartílago o a veces incluso algún paciente que me he encontrado que solicita la cirugía abierta también los hay que solicitar la artroscópica pero esto podrá ser también una indicación finalmente como conclusiones luxadores de primer episodio darle una oportunidad al tratamiento conservador si no existe patología asociada en casos recurrentes la mayoría se tratarán de manera quirúrgica si existe una lesión de báncar se reparará por artroscópica lesión de báncar con gilsac significativo un báncar con remplisage si existe una cirugía de revisión de un báncar previo reparación o una cirugía con pérdida ósea se recomendará un latarjet o un toque óseo mi preferencia es latarjet porque combina también el efecto slim del contendón conjunto en casos de revisión o pérdida ósea con partes blandas deficitarias entonces sí un latarjet porque el sling cubrirá el efecto slim del contendón conjunto cubrirá ese defecto de parte blanda por supuesto hay cosas que se pueden discutir y encantado de discutirla en la parte correspondiente muchas gracias por la atención y esto es todo y esto es todo